Alfonso, vamos a saludar ya, ahí está Julián Arredondo. Bueno, tiene creo que complicaciones un poquitico con el teléfono. ¿Por qué estamos invitando a Julián Arredondo? Usted me dijo, Pilar, búsquese a Julián Arredondo porque también ha sido uno de los importantes en el ciclismo. Cuéntenos los logros que ha tenido, por supuesto, Julián. Sí, Julián, yo creo que lo más importante, lo que todos recordamos de esa camiseta azul que Egan pudo haber peleado en este giro. Yo creo que le dio prioridad a la rosa, como era lo más lógico, pero Julián fue campeón de la montaña, tuvo esa camiseta azul. Y es un corredor muy, muy, muy bueno en la montaña, que nos dio muchas victorias, que creo que brilló bastante y creo que conoce muy bien el giro, que creo que es lo más importante en este momento para hacer un análisis de la carrera que está muy cerca de Egan Bernal, de consagrarse como campeón. Julián, ya lo tengo ahí, pero está un poquito al revés la imagen, entonces le pido al máster que mientras vamos conversando con usted, y usted logra acomodar su teléfono, listo, pues nos va contando, por supuesto, y vamos viendo las imágenes de lo que se está viviendo a esta hora en Italia. Julián, gracias por acompañarnos. ¿Dónde está? ¿Cómo vivió esta etapa en la que ya estamos todos soñando con esa maglia rosa para Colombia? Muy buenos días para todos y para toda la afición del ciclismo. En estos momentos en mi almacén, trabajando, ya hay que trabajar, y pues disfrutando de los triunfos de Egan hoy en el Giro de Italia. ¿Cómo vio la etapa de hoy, Julián? No llegó primero Egan Bernal, pero tampoco se dejó sacar mucha diferencia. ¿Cómo la analiza? No, una etapa bastante bonita, bastante emocionante. Se vio el espectáculo. Y pues él ganó. Perdió, perdió muy poquito. En realidad yo pienso que ya este año tenemos ganador del Giro de Italia. Y es una carrera bastante bonita como el Giro de Italia. Esperemos que mañana sea un día, pues ya no de descanso, porque no se puede ni el circuito final. Sin una contrarreloj que hay que ir a tope. Y esperemos que mañana lo haga de la mejor manera, pero yo pienso que ya el Giro de Italia está ganado para Egan. Pues mire, Alfonso, dos contrastes. Mientras Miguel Rubiana dice no, esperemos que todavía no se ha ganado este Giro de Italia. Julián es un poquito más optimista. Adelante, Alfonso, con el invitado. Sí, yo lo quisiera preguntar a Julián sobre el etapa de hoy. Vimos que Caruso atacó en un descenso junto a Bardet. ¿Qué tan temerario toca hacer para atacar en un descenso y con el piso mojado? O sea, porque hoy sí vivimos y con tanta curva. O sea, era un descenso bastante técnico y bastante complejo. Y yo creo que ahí fue cuando se perdió esa diferencia, porque de pronto el Ineo lo hizo con mucho más cuidado. ¿Cómo es eso? ¿Usted que lo vio como ciclista bajar a más de 80 por hora y en un terreno mojado que parece casi hielo? No, además que al ver que esta semana de pronto Egan flaqueó, que tuvo un día crítico, entonces dijo hoy me riesgo y voy todo por el todo. Lo intentó, demostró que porque es el segundo en la general y pues le puso espectáculo a la carrera Rosa Rosa, como decimos. Me parece un excelente corredor Caruso. Ha demostrado que fueron mejores y pues se merece este segundo puesto y más por lo que hizo hoy. Claro, Julián, todos hablamos hoy de Egan Bernal, pero también tenemos que darle un crédito muy especial a Daniel Felipe Martínez. ¿Cómo ha visto ese trabajo de gregario, de empujarlo, de amigo, de buen compañero, de llevarlo prácticamente y no dejarlo, que no terminara este Giro de Italia en su edición 104? No, Daniel lo ha hecho súper bien. Por eso el año pasado ganó el Dauphinelli, demostró que era un corredor muy fuerte. Este año fue gregario para Egan y lo hizo bastante bien. Esperemos que ya estos próximos años le den la oportunidad a él y demuestra que también puede ganar cuando le dan la oportunidad. Julián, yo le quiero preguntar sobre la etapa de mañana. ¿Cómo se hace una contralog en un día 21? ¿Cómo se hace para gestionar las piernas? ¿Cómo se hace para no de pronto dar de más en el inicio y luego pagar ese esfuerzo? ¿Cómo se gestiona una contralog en un día tan complicado y en un día que se está jugando el título del Giro de Italia? No, hay que calentar bastante bien antes de iniciar la contrarreloj. Hay que hacer un calentamiento para que el equipo sabe cómo lo hace y ya después ir a tope. Hay que hacerla a tope porque él no es que lleve demasiadas ventajas sobre el segundo. Es una ventaja bastante cómoda, pero tampoco la puede hacer despacio. Hay que ir a tope. Las contrarrelojes es de sufrir, de sufrir y sufrir todo el día y esperar. Yo creo que ya, como vimos todos, yo creo que Egan este año ya gana el Giro. Y perder 30, 40 segundos máximo con Caruso, pero yo creo que ya es campeón del Giro de Italia. Claro, Julián, pero nosotros podemos ser muy optimistas, pero hay que acordarse que Egan tiene un problema lumbar. Que la espalda, por supuesto, llegó, digamos, fortalecida, pero no deja de ser un problema para él. Está conviviendo con ese problema. Cuando esas dolencias físicas aparecen, sobre todo, como lo dice Alfonso, ya en estos últimos días, ¿qué hacen ustedes como ciclistas? ¿Cómo se regulan? ¿Cuál es el trabajo incluso del equipo, los masajistas? No, es muy importante. Los masajistas, los fisioterapistas, es demasiado importante, porque al tener problemas lumbares, uno pierde la fuerza. Él se ve que ha tenido problemas lumbares en este Giro, pero no lo veo que le han afectado para nada, porque se ha visto adelante, se ha visto ganando, se ha visto con fuerza. Entonces, yo pienso que es un problema que está pasando ya, y esperemos que este sea el inicio de muchos triunfos, y sea el inicio de una era vernal. Claro. Alfonso, ¿tiene una más para Julián, o lo dejamos que está ya muy comerciante? Una última para Julián, y quisiera preguntarle qué es más importante para una contralogero en un día 21. Bueno, la especialidad es ser un buen contralogero, o de pronto tener más energía, haber guardado como en los 20 días anteriores un poco de energía para poder soltarla este día final. Hay que tener un poco de las dos, hay que tener un poco de contrarrelojista y un poco de fuerza, porque si es especialista en la corona, pero no tiene fuerza, está fundido. Entonces, yo pienso que mañana Edgan llegó, se ha visto hoy que llegó con fuerza, y esperemos ya que mañana sea el campeón del Giro de Italia. Julián, muchas gracias por acompañarnos en semana, y aprovecha y hágale cuña a su negocio. ¿Dónde lo seguimos? ¿Dónde lo podemos ver? Mucho gusto, por acá la orden. Un fuerte abrazo. Bueno, Julián, un abrazo.